Con motivo de la celebración de los cinco años de su plataforma de conocimiento, marketing político y gobierno, la firma Jaramillo Luján Estrategia y Comunicación y NEX Educación invita a participar de un espacio de discusión y debate alrededor de los nuevos retos para los liderazgos públicos, tanto en campañas como en gobiernos, en el marco de la transformación digital. El evento está previsto realizarse este jueves 17 de septiembre y viernes 18 desde las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Quiero invitarlos para un encuentro maravilloso que tendremos este jueves 17 y viernes 18 de septiembre. Vamos a celebrar los primeros cinco años de nuestra plataforma Marketing Político y Gobierno con dos días de conocimiento gratuito, como es el buen conocimiento gratuito para ustedes en materia de liderazgo, gobierno, política, economía verde, campañas políticas, crisis, muchos temas que nos apasionan y nos gustan. Nos vamos a tener con un grupo de 40 amigos de 16 países de Hispanoamérica en el primer Congreso de Liderazgo Público. Jueves 16, viernes 17, se pueden inscribir a través de nuestra página marketingpoliticoygobierno.com, arriba hay un banner, allí se inscriben completamente gratis. Los espero en este Congreso Internacional de Liderazgo Público. Entre los ejes temáticos están gobierno y transformación digital, rendición pública de cuentas, comunicación política, comunicación de gobierno, economía, psicología social. Y es que sin duda este año quedará grabado en la historia de la humanidad como el inicio del siglo XXI presidido por la entrada triunfal de la era de la transformación digital, fenómeno que llegó para quedarse.